Chuma, esto es un micrófono y se sirve para cantar. Te lo pones y cantas. No te lo comas, Chuma. No, no es comida. Se canta, ¿vale? Mira, se coge y con el cable se enrolla. Y se canta. Lo mejor ni ha pasado ni está por venir, está pasando sin elicio, mientras tanto sabiendo que harás el cuándo. A ver. Coge el micro. Sí, para ti. Sí. Se agarra así, ¿vale? No, Chuma, no. Pero eso no es rapear, Chuma. Eso es... ¿Chuma? No, mira. Dame un chuma. A ver. Mira. Por ejemplo. Lo mejor ni ha pasado ni está por venir, está pasando sin elicio, mientras tanto sabiendo que harás el cuándo. A ver. ¿Estás enterao? No. Bueno, puto, pues no sea así. Bueno, a ver. Chuma. Chuma, 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 nema. Chuma, nema. Chuma, chuma. Puma. ¿Y es que chuma rimas con chuma? Chuma. Chuma. A ver, trae, seguimos Lo mejor, ni ha pasado ni está por venir Está pasando, sin el isio, mientras tanto Sabiendo que harás el cuándo, aquí sin ver mi huella O el siguiente paso, ando El ayer querella añora y el mañana condiciona En cambio A ver Perfecto ¿Ya está? Ahora te vienes conmigo a los conciertos Chuma, dame el micro ¿Ves? Y ahora hacemos un saludo Primero es mío, ¿te acuerdas? Palma y puño ¿Sí? Chuma, chuma, chuma Bien ¿Qué tú tienes otro? Chuma, chuma ¿Sí? ¿Vale otra vez? Chuma, chuma No, no, no Paz, chuma Chuma, 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 chuma